Cuba Información El tema de la comunicación para nosotros es un tema vital en dos ámbitos Uno, hay una intensa guerra mediática en contra del pueblo venezolano en contra de la revolución bolivariana una guerra iniciada hace 15 años bueno, antes, en el proceso electoral del año 98 ya se había diseñado una estrategia mediática para intentar impedir la victoria del comandante Chávez en aquel momento se le acusaba de Castro comunista hasta Pinochetista no importaba el espectro de lo que era la descalificación para intentar que la población tuviese mucho miedo del cambio en ese proceso electoral del año 98 el presidente Chávez competía en un primer momento contra una Miss, una Miss Universo Venezuela, parte de lo que había sido la estrategia de dominación en contra de nuestro pueblo era mostrar una Venezuela falsa la Venezuela petrolera, entre comillas, de grandes riquezas de telenovelas, de Mises la Venezuela de los medios de comunicación en aquel momento, con mucha fuerza Radio Caracas, Televisión y Benevisión eran todos los medios apoyando al candidato o a la candidata de la derecha y aparecía con menos de un 2% la candidatura del comandante Hugo Chávez y aquí hay un hito comunicacional que es importante el comandante Hugo Chávez sin ningún tipo de plataforma mediática comenzó un recorrido por todo el territorio nacional un recorrido con muy pocos recursos llegaba en un camioncito y desde ese camioncito comenzaba iniciaba una arenga un mitin, una conversa con el pueblo y como algo mágico que se extendió como pólvora ese pueblo se identificó con el presidente Chávez no habían pasado 5 meses de haber iniciado el recorrido cuando ya las encuestas convertían a Chávez en un posible ganador estas encuestas no salían se tergiversaban pero el avance que tuvo la candidatura del comandante Chávez fue inédito, extraordinario se catapultó en muy poco tiempo obviamente hay que hablar antes de esto de cuál era la situación de Venezuela de dónde veníamos la mayoría de ustedes la conocen pero Venezuela venía de haber vivido un proceso muy intenso de expoliación, de miseria los datos de Venezuela la pobreza alcanzaba casi el 80% la pobreza extrema el 40% pero era un país que mostraba hacia afuera una enorme riqueza opulencia donde su oligarquía y los políticos de ese periodo mostraban como los ricos del mundo con grandes inversiones en el extranjero ese país que va a un proceso electoral en el año 88 triunfa un candidato de la derecha que hablaba de la bonanza petrolera e inmediatamente lo que hace en el año 89 es imponer un paquete de medidas económicas diseñado por el Fondo Monetario Internacional a pocos días de de lo que fue la toma del poder por parte de este gobernante y el lanzamiento de su paquete de medidas hubo una respuesta inmediata del pueblo que fue el sacudón el caracazo y que marca un hito en la historia porque fue la primera reacción de un pueblo en contra del neoliberalismo una de las acciones más fuertes y contundentes en contra del modelo neoliberal que en ese momento aparecía como la solución para todos los males de la humanidad y era el fin de la historia no 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 era posible imaginar que en Venezuela que una Venezuela dominada por los partidos dominada por los medios de comunicación donde de manera reiterada se habían derrotado los esfuerzos de unidad de la izquierda una Venezuela que tenía una cara de democracia pero que era profundamente represiva donde se había inaugurado la figura del desaparecido político desde los años 60 una democracia que no tenía nada de democracia donde la consigna del régimen era dispare primero y averigüe después así que era inimaginable pensar que dentro de la división la fractura la represión pero sobre todo el circo mediático que parecía embobar a nuestro país pudiera darse una respuesta tan contundente como la del 27 de febrero del año 89 ese pueblo que salió en dos días sufrió una represión tan brutal que se calculan del cálculo más modesto es de 3.000 ciudadanos ciudadanas niños niños niñas asesinados en las calles de Caracas muchos asesinados en sus casas porque se disparó contra los bloques contra los edificios populares humildes de nuestro país se disparó hasta con puntos 50 y entonces la gente moría en su habitación ¿no? no era era como si un ejército invasor extranjero hubiese llegado a la república eso marcó a Venezuela y la partió en dos pedazos el tiempo histórico de nuestro país el 27 de febrero del año 89 quedó develada la mentira mediática que durante cuatro décadas había logrado sostener el pacto de punto fijo la democracia representativa quedó en evidencia el papel de los partidos el cómo se confabularon para actuar contra el pueblo quedó en evidencia que todos los poderes del estado aplaudieron la acción criminal genocida contra el pueblo quedó en evidencia que no había ninguna instancia dentro del modelo de esa democracia que le pudiese servir al pueblo pero sobre todo una ruptura con el circo mediático los dos canales que terminaban siendo mediadores entre el poder y el pueblo porque se abrogaban los medios de comunicación esa especie de atributo de ser mediadores de recoger la denuncia del pueblo de ponerla de presionar al gobierno y en medio del circo del show de la fiesta todo ese papel de los medios de repente quedó develado se partió el espejo y el pueblo venezolano vio como los medios aplaudieron el crimen los directores de los medios salieron a decir ha triunfado la democracia luego de este asesinato masivo criminal contra un pueblo indefenso porque era un pueblo desarmado porque era un pueblo que llegaba a pedir comida a reclamar lo que tanto se le había ofrecido y ofertado y ese pueblo fue reprimido por tener una bolsa de harina en las manos por haber roto una vidriera pues ahí estaba todo el poder de los cuerpos de seguridad el poder militar disparando a lo que se moviese no fue fue muy brutal porque no solamente fue el día del sacudón o del saqueo los días posteriores donde ya la gente lo que quería era salir a trabajar a buscar alimento pero para poder porque estaba acercado todo bajando de las escaleras de los cerros contra eso que se movía se disparaba hicieron cambios dentro de las tropas para que pudieran garantizar la represión brutal para que nadie se sintiese identificado entonces trajeron tropas que no estaban destacadas en Caracas las trajeron de otro sitio para disparar a lo que se moviese el hechizo mediático quedó roto porque no hubo un solo comentario ni un ni un artículo de opinión no hubo una crítica no hubo una mínima investigación es decir fue un estado de complicidad absoluto por eso digo es bien particular el tema de la comunicación en nuestro país como lograron instalarle al sistema las patas de los medios para sostenerlo y como se resquebraja todo el sistema y se resquebraja el poder de esos medios ante un hecho brutal como el crimen genocida contra el pueblo venezolano del año 89 esto tiene como resultado entre otros un impacto muy fuerte una ruptura pero también el surgimiento de un proyecto que ya estaba en el seno de nuestra fuerza armada de la joven oficialidad de la fuerza armada nacional y aquí hay que decirlo también ya muchas organizaciones de izquierda habían entendido la importancia de la fuerza armada habían establecido vínculos con los jóvenes de la fuerza armada ahí estaba el comandante Chávez el comandante Chávez en ese momento un teniente coronel que ya venía con un pensamiento progresista de izquierda pero sobre todo con un pensamiento bolivariano nunca la derecha la derecha que había logrado permear las universidades distintos espacios nunca contó que pudiera surgir de la fuerza armada una respuesta como esta de alguna manera se había dejado vivo a Bolívar no como una estatua sino como un pensamiento en el seno de la fuerza armada el presidente Chávez su hermano Adán era un hombre de izquierda ya había tenido contactos con la izquierda pero sobre todo era un hombre como les decía con una identidad de pueblo con una fortaleza ideológica por sus raíces sus orígenes su búsqueda histórica la búsqueda de la memoria ya había iniciado en la fuerza armada un movimiento bolivariano que en el año 89 entonces se define como una propuesta para romper con el poder dominante en muy poco tiempo ya en el año 92 conocen todos ustedes se produjo el lanzamiento del 4 de febrero y ahí hay otro hecho comunicacional importante se le pide al presidente es derrotado militarmente era una rebelión sin perspectivas de triunfo ahí no estaba el alto mando no eran los generales era una rebelión de los jóvenes de la oficialidad era una rebelión de dignidad no había posibilidad de toma del poder ellos lo sabían pero había ante la masacre ante la indignación de un pueblo ante el saqueo de un pueblo ante la dependencia y el proceso de control de Estados Unidos sobre nuestro país era necesaria que de esa fuerza armada surgiera un acto de rebelión de 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 protesta de denuncia pero también también un acto además de dignidad contra este gobierno ese sistema absolutamente corrupto y antipopular de tal manera que ese alzamiento en donde participaron también sectores algunos sectores civiles de la izquierda fue derrotado militarmente y fue una circunstancia muy difícil pero era necesario que el comandante Chávez le dijera a los otros grupos que se habían levantado en el territorio que se rindieran él tenía que comunicarse con sus compañeros de armas y le piden al presidente que van a grabar una declaración él dice yo no puedo grabar yo tengo que decirle en vivo le dicen quítense el uniforme y él dice no yo soy el comandante si yo asumo la responsabilidad tengo que comandar esta acción y tiene que ser uniformado le dicen que escriba lo que va a decir él dice que tampoco que él va a decir lo que sienta y que lo que tiene que decir al final él termina tomando el control de la situación en un momento en que está detenido el presidente Carlos Andrés Pérez para ese momento lo condena hay que matarlo no puede salir vivo de ahí y termina el presidente Chávez dando un mensaje extraordinario que le dio sentido a la rebelión la rebelión ya era un acto en el que todos aplaudíamos por lo menos un acto de dignidad pero no podíamos esperar mucho de la fuerza armada que había sido un órgano represor no podíamos esperar había una enorme desconfianza y de repente cuando vemos a un hombre que dice yo asumo la responsabilidad de todo lo que ha sucedido ustedes lograron los objetivos para acá aquí no hemos logrado por ahora los objetivos vendrán tiempos mejores vendrá un horizonte se abrirá al país las cosas que él termina diciendo marcó esto les puedo leer exactamente lo que lo que dijo porque es un hecho comunicacional importantísimo la posibilidad de que en tan pocos segundos uno logre romper un bloqueo mediático tan grande lo que dijo fue menos de un párrafo este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia compañeros lamentablemente por ahora el objetivo que nos planteamos los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital es decir nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder ustedes lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tendrá que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor así que oigan mi palabra oigan al comandante Chávez que les lance este mensaje para que por favor reflexionen depongamos las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos compañeros oigan el mensaje solidario les agradezco su lealtad les agradezco su valentía su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano bolivariano todo el acto todo este mensaje tiene un contenido de absoluta importancia comunicacional estaba hablándole a todo un pueblo él asumía la responsabilidad nadie asumía la responsabilidad en el país absolutamente nadie habían matado tres mil ciudadanos y no hubo un solo acto para la búsqueda de justicia nada y este habían robado al país se iban con la plata venían y jamás nadie era responsable y él asume toda la responsabilidad es capaz de decirle ustedes lo lograron nosotros no pudimos vendrán tiempos mejores anunciaba lo que venía pero esta palabra esta frase el nombre del movimiento fue determinante movimiento militar bolivariano ya todos sabían entonces lo que había allí esa rebelión que la gente no salió a acompañar porque la gente se quedó en su casa la gente no salió a acompañar la rebelión no sabían quién era no se podía esperar nada de los políticos ni de los militares ni de nadie en el país y de repente hay un proyecto hay un movimiento tiene que ver con nuestra historia tiene que ver con nosotros y hay un ser humano capaz de asumir la responsabilidad y de hablar francamente y en el momento que está todo perdido el tomar el control y anunciar la buena nueva van a venir tiempos y el país se va a enrumbar hacia un mejor destino digo esto porque fue un error gigantesco no calcularon que si le dan un minuto a una persona para hablar un minuto podía justamente articular a una nación completa yo inicio con esto por la importancia de este evento nosotros enfrentamos un bloqueo mediático gigantesco una guerra intensa contra nuestro país pero la verdad es un bloqueo por el gran poder mediático que se ha convertido en una dictadura en contra de la humanidad nos han quitado el derecho a comunicarnos el derecho a ser protagonistas el derecho a buscar a indagar y a expresar también lo que pensamos queremos soñamos nos han convertido en espectadores en seres pasivos ante y contemplativos ante el hecho comunicacional y resulta que la comunicación es lo que nos determina como seres humanos no hay un ser humano que pueda expresar un pensamiento si no es a través de la comunicación pero no hay posibilidad de vivir en comunidad de ser sociedad si no establecemos vínculos entre nosotros toda la lógica de la media dominante es para romper los vínculos para desarticular la sociedad para aislarnos para incomunicarnos y sobre todo para quitarnos el derecho que nos define como seres humanos pensantes el derecho a la comunicación les decía que entender por qué triunfa el comandante Chávez en un proceso electoral en el que todo estaba en su contra en que no había ningún medio que lo pudiera apoyar que no había recursos pero ya él había marcado un hito ya había asumido ya él era una persona en la que se podía confiar así que en la primera fase luego de la cárcel el planteamiento es la abstención pero luego el comandante Chávez se plantea que debemos participar y que con las reglas del enemigo debemos triunfar ahí hubo contradicciones diferencias antagonismos entre los mismos compañeros del movimiento algunos que creían que era la vía armada otros que pensaban que la abstención hasta que llegaran mejores momentos pero el presidente con la honestidad que lo caracterizaba se atrevió a dar el debate a plantearlo y terminó convenciendo y ganando la propuesta de la participación electoral parecía inviable que pudiera ganarle a todo el sistema que pudiera ganarle a la MIS que pudiera ganarle a los partidos que pudiera ganarle a los medios que pudiera ganarle a un sistema electoral que había sido diseñado para la exclusión porque muchísimos de los ciudadanos no tenían cédula de identidad para ejercer el voto porque los centros de votación estaban distantes en zonas privilegiadas pero las zonas populares remotas apartadas no tenían acceso a esto a ir al centro de votación entonces con todo en contra logra la victoria luego el temor de muchos era aunque ganemos no nos van a dar el gobierno no va a pasar no van a aceptar pero ahí hay una cosa que también fue un elemento determinante un sector de la fuerza armada estaba convencido de alguna manera tenía ascendencia moral el proyecto bolivariano sobre ellos la conducta intachable del comandante sobre ellos entonces impedir que llegara al poder con una movilización popular que se habría dado gigantesca y con un sector de la fuerza armada que ya no iba a estar dispuesto a reprimir al pueblo era imposible así que se dieron las condiciones para llegar al poder pero les decía toda esa campaña estuvo basada en acusar al comandante Chávez en ese momento candidato de Castro comunista o de Pinochetista de todos y sacaron falsas diálogos discusiones donde aparecía la voz del presidente Chávez diciendo que iba a freír en aceite las cabezas de los acción democratista de los ADECO que es uno de los partidos que fue por durante la cuarta república uno de los partidos mayoritarios entonces toda esta campaña de mentiras fue derrotada no por una estrategia publicitaria no por una campaña muy bien diseñada no, no fue derrotada por la conciencia del pueblo ese pueblo que se alzó en el año 89 ese pueblo que de repente con la frase del comandante Chávez asume que tiene un proyecto que tiene un pasado y que tiene un futuro que hay un movimiento bolivariano ese pueblo que logró unificar a muchos sectores de la izquierda por primera vez se sentaban juntos a plantearse la toma del poder ese pueblo derrotó todo el poder mediático todo el poder económico todo el poder político y se convirtió en una opción y luego efectivamente logró ganar con las herramientas melladas del capitalismo de la burguesía el triunfo del comandante Chávez ha podido quedarse en un triunfo después sin trascendencia en un gobierno que fracasaría porque toda la estructura del estado venezolano es una estructura burocrática inoperante corrupta antipopular hecha desde el modelo de la dependencia de la colonización era una patria que no existía un país que era un anteproyecto de país sin embargo lo que se plantea inmediatamente el presidente Chávez en el momento que está juramentándose es otro acto comunicacional extraordinario es decir no me estoy plegando al poder está un presidente entregándole la banda electoral él la asume y dice juro ante esta moribunda constitución de inmediato la califica esta no es es decir estoy tomando el poder en tu estructura con tus reglas y todo eso y te digo juro ante esta moribunda constitución que vamos a refundar la república y que vamos a ser la patria que queremos no hubo oferta electoral hubo la única no era resolver el tema en ese momento ni de la educación ni de la alimentación ni de la salud el presidente se enfocó en una refundar la república había que refundar la república y teníamos que hacerlo en proceso constituyente y que teníamos que hacerlo los ciudadanos eso es vital porque porque hay una subestimación enorme al pueblo al creer que la gente lo que espera es una dádiva o resolver una cosa inmediatista o que me den la gente por primera vez se le está ofreciendo el poder y este pueblo el pueblo bolivariano lo asumió queremos el poder no lo estaba tomando Chávez y él le dice inmediatamente lo entrego porque esta constitución lo tienen que hacer los indígenas la tienen que hacer los negros la tienen que hacer las mujeres la tienen que hacer los campesinos la tienen que hacer los obreros la tienen que hacer los excluidos la tiene que hacer el pueblo venezolano y esa fue la oferta la oferta fue el poder el pueblo se colocó en un nivel trascendente por primera vez el circo mediático la oferta mediocre engañosa baja que subestima a la gente quedó derrotada el presidente colocó al pueblo o él se colocó a la altura del pueblo que era un pueblo heroico en lucha que entendía el momento que comprendió además su historia que se identificó con esa nueva mirada de volver al proyecto bolivariano uno de los elementos fundamentales del modelo mediático dominante es justamente la superficialidad todo empieza aquí la descontextualización la banalidad es decir no hay pasado es todo inmediato es todo información 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 sin trascendencia pero sobre todo es una subestimación enorme con respecto al pueblo es la comedia el espectáculo del corazón es la novela es el humor barato es la frivolidad es la superficialidad es la farándula es el espectáculo entonces terminan diciendo esto es lo que quiere la gente pero resulta que cuando tú abres una brecha por más pequeña que sea para encontrarte con la verdad de la gente la gente no es eso los medios son eso la gente no es eso y lo que hizo y demostró el presidente Chávez y digo esto porque Venezuela a pesar de esa historia heroica de ser un país de libertadores que liberaron cinco naciones y podrían haber liberado el sur todo el sur del continente pero la traición impidió eso Bolívar es obligado a devolverse a Venezuela y se impide el proceso de emancipación de nuestra América esa memoria fue totalmente sellada a Bolívar se le convirtió en una estatua a Bolívar se le negó su verdadera esencia a Bolívar se le banalizó se negó la memoria se borró las frases con respecto a Venezuela la Venezuela es un país de flojos en Venezuela había frases como está barato dame dos es el que anda comprando todo cuánto hay para eso la gente tiene precio yo puedo hacer todo por plata y bueno todo un montón de lógicas o de pensamientos que se le atribuían al ser venezolano que estaban basados en la superficialidad en la banalidad en el mínimo esfuerzo en la corrupción la corrupción acción democrática y copé y lograron convertir la corrupción en un valor y de allí que parecía imposible que en ese país que mostraban los medios del show y de la novela pudiera surgir una revolución el presidente Chávez tuvo algo que es extraordinario y es importante y es esencial para la comunicación él confió en el pueblo confiaba profundamente en el pueblo él sabía que ese pueblo era un pueblo valiente él sabía de la historia de la memoria del origen de las raíces de ese pueblo y en una comunicación sin confianza no hay comunicación para que haya posibilidad de comunicarnos tenemos que confiar el uno en el otro tenemos que creer que hay verdad en lo que dices y que y que quien te habla y hay quien escucha hay el encuentro de dos verdades y de la construcción de un espacio de comunión de poner en común lo que hasta ahora está en tu lado y en el mío ese acto de confianza en el pueblo marcó todo el gobierno del comandante Chávez pero ha marcado a la revolución bolivariana nosotros confiamos en nuestro pueblo por eso hemos ido a 19 procesos electorales Venezuela se consulta se consulta al pueblo todo el tiempo se consulta al pueblo desde una constituyente o hasta cuando la derecha se planteó un referéndum para revocar al presidente se aceptó la consulta se aceptó la consulta porque confiamos en que nuestro pueblo tomará la decisión que garantice la preservación de la patria voy a continuar voy a hacer algunos saltos pero quería decir esencialmente que el tema del poder mediático tan avasallador que está ligado a tantos poderes del capital mundial puede ser derrotado con una comunicación verdadera con un esfuerzo gigante por decir la verdad y porque no deleguemos el hecho comunicacional en otro sirva en nosotros somos nosotros todos y cada una responsables de comunicar la verdad tenemos que convertirnos en comunicadores no solamente a través de la pantalla a través del impreso o a través de la radio es igual el mural es igual el volante es igual el megáfono en la esquina es igual la conversa en la fábrica en todos los lugares tenemos que romper tenemos que confiar en que el pueblo es capaz de conectarse con lo trascendente decíamos nosotros venimos de este tema de la batalla de las ideas de la necesidad de la comunicación desde Bolívar nuestro libertador hablaba de la artillería del pensamiento lo primero que hizo al iniciar la gesta de independencia fue crear un periódico de los independentistas es decir era ante lo que significaba la gaceta oficial que era la del imperio de la colonia española él creó entonces el correo del Orinoco para decir la verdad entendía que era necesario con tocar la conciencia y dar la batalla de las ideas era determinante esa pelea es tan importante como la de las armas en aquel momento como la lucha política el tema de la comunicación era el elemento fundamental nosotros pasamos por distintas fases teníamos un cuando llegamos con el comandante de Chávez al gobierno pues había un solo canal público se había desmantelado toda la plataforma pública de comunicación es una de las acciones de los neoliberales privatizar todo lo que tiene el Estado y la verdad nos quedamos con ese canal por un error de cálculo de la derecha estaba planteada su privatización no hicieron la última negociación y teníamos un canal público pero cuando llegamos al gobierno ese canal que ya había estado medio desmantelado apenas tenía la capacidad de 30% de cobertura del territorio es decir un canal que no era capaz de tener una cobertura completa nosotros arrancamos con el proceso constituyente los que veníamos de la comunicación alternativa comunitaria popular en el momento durante la cuarta república el ejercicio de la comunicación comunitaria era era calificado como delito era perseguido quien ejercía la comunicación de manera popular alternativa comunitaria eran confiscados los equipos podía ser apresado el sujeto comunicador entonces uno de los actos importantes fue que en medio del proceso constituyente se estableciera la consideración de la comunicación como derecho humano y el derecho que tiene la comunidad a ejercer de manera activa y protagónica la comunicación eso fue importante y bueno con el presidente Chávez logramos por primera vez habilitar medios comunitarios hoy tenemos 25 medios comunitarios pero al inicio 25 de televisión más de 300 de radio impresos hay muchos porque dependen de cada sector entonces hay impresos de mujeres de jóvenes de afrodescendientes de distintas comunidades pero decía esa situación que tenemos ahora con limitaciones pero tenemos fortalezas en los medios públicos y en los medios comunitarios no la teníamos al inicio de la revolución bolivariana así que la guerra intensa mediática permitió justamente una situación que nos llevó al golpe de estado el golpe de estado del 2002 donde los articuladores eran los medios de comunicación donde el canal público fue sacado del aire con una cobertura absolutamente reducida y sin embargo fue sacado del aire donde apenas teníamos tres emisoras comunitarias las cuales también fueron censuradas y sin embargo logramos derrotar el golpe de estado en menos de 48 horas ¿qué se activó ahí? lo que se activó fue de nuevo el pueblo comunicador el pueblo que no creyó la mentira mediática una mentira mediática perfectamente montada diseñada desde los Estados Unidos con una movilización que pretendía llegar a Miraflores asesinar al presidente y generar el golpe o esa multitud que pretendía llegar a Miraflores ser reprimida y justificar el golpe ese acto final del show que tenían montado no se materializó porque Miraflores no estaba solo en Miraflores había un pueblo un pueblo desarmado pero era un pueblo que no se retiraba es decir esta multitud tenía que pasar por encima de los cadáveres de ese pueblo para entrar a Miraflores ese pueblo se mantuvo hasta el último momento acompañando al presidente Chávez ya tenía a la derecha francotiradores que iban a disparar a los lados de la marcha a los que estaban en Miraflores y a los que venían todos más o menos conocemos ya esa historia porque a pesar de la mentira mediática se logró establecer cómo fue el mecanismo y se logró que la verdad aflorara el alto mando militar que estaba involucrado en el golpe con los partidos con los medios con la jerarquía eclesiástica con las mafias de la cúpula sindical con el empresariado todos los que estaban pero dirigidos por los Estados Unidos habían establecido como estrategia francotiradores que dispararan a ambos lados decía que los militares ya habían dado sus declaraciones habían anunciado antes de que se produjeran habían anunciado ya el golpe de estado el perdón el asesinato de personas así que todo estaba montado sin embargo se logró establecer la verdad y cómo se hizo si no había medios el pueblo se hizo comunicador el pueblo salió a la calle el pueblo construyó la verdad nosotros pasamos por esa experiencia inmediatamente fuimos al golpe petrolero 65 días en los que estuvieron a través de todos los medios de comunicación llamando a la guerra a la guerra civil a la violencia los medios cambiaron su programación y la publicidad la transformaron en una campaña para la violencia sin embargo el pueblo superó ese obstáculo vinieron otros momentos la guarimba en las acciones terroristas la han hecho a lo largo de varios años ha tenido focos de violencia asesinaron a un fiscal Danilo Anderson a través de un acto terrorista la campaña mediática a veces ha cambiado de roles los medios que eran los más furibundos actores políticos entonces bajan el perfil político pero meten todo el veneno a través de la publicidad de las novelas de los programas de humor se convierten tratan de captar nuevamente a la audiencia a partir del cambio de los roles pero con el mismo mensaje alienante nosotros nos enfrentamos entonces durante todos estos años a una campaña muy intensa de ataque en el terreno económico en el terreno político en el terreno mediático de guerras de operaciones psicológicas que no han cesado dentro de ese modelo de guerra de cuarta generación de guerra simétrica nuestro pueblo no ha habido un momento en el que no haya estado bajo fuego en un ataque integral por todas las vías luego de de lo que fue todas estas campañas surge la campaña muy intensa en torno a que Venezuela amenaza con quitar la propiedad a la gente aunque Venezuela Venezuela es un país donde se construyen viviendas para entregarlas hay planes para que la gente pueda acceder a un vehículo se establecen mecanismos para dignificar la vida hay cosas ligadas a lo que nosotros denominamos buen vivir y es que las comunidades pobres puedan tener equipada su casa con lo necesario para garantizar una vida plena digna a pesar de todo eso las campañas permanentes están dirigidas a que Venezuela amenaza a los sectores de las clases medias altas en un pueblo que permanentemente va en ascenso con su nivel adquisitivo pues aparece el fenómeno de gente que aunque haya sido profundamente apoyada beneficiada por la revolución luego se siente amenazada porque le puedan quitar lo que la clase media siente que pierde ante una revolución el efecto de las campañas de guerra mediática han tenido fuerza en un sector de la población en el sector de las clases medias altas no solamente ya el temor a la revolución bolivariana sino también que han fortalecido cosas que están dentro de nuestra sociedad que vienen desde el periodo colonial y son conductas profundamente racistas de odio de clase en este caso hacia los sectores populares una de las de los que desató más esto fue el hecho de que el presidente Chávez creara la gran misión vivienda Venezuela se han hecho más de 600 mil viviendas se van a hacer 3 millones de viviendas se le han entregado a familias de las más humildes del país pero esos urbanismos no se han hecho en zonas remotas se han hecho en las zonas urbanas en lugares que estaban siendo engordados por burgueses para justamente especular con el tema de la vivienda y el estado ha tomado eso que estaba baldío eso que estaba sin uso eso que estaba puesto allí para burbujas inmobiliarias inflacionarias y se lo ha dado al pueblo más humilde eso se ha convertido en uno de los consignas para la derecha porque se mezcla a sectores humildes pobres con las clases pudientes en lugares que ellos tenían como su hábitat cerrado privilegiado y donde los pobres deberían estar en guetos apartados distantes y de repente los tienes al lado están yendo al automercado o a la iglesia o a la escuela donde estaban los privilegiados eso ha sido algo intolerado que no toleran de ninguna manera y que ha hecho exacerbar el tema del fascismo esto a través de los medios convencionales pero sobre todo a través de las redes twitter facebook y todas estas redes sociales son plataformas de odio de campañas permanentes porque se puede decir cualquier cosa de cualquier persona y a partir de allí se establecen prácticas muy fascistas como la ubicación de los vecinos que sean bolivarianos que sean chavistas a partir de ahí comienza una campaña de donde vive de donde estudian sus niños de donde trabaja y con un plan de terror en este caso es muy curioso que estando el gobierno bolivariano en el poder que siendo la mayoría de la población bolivariana pues quienes estamos como amenazados y asediados somos quienes formamos parte del gobierno porque el gobierno la revolución los militantes revolucionarios jamás actuarían de manera segregacionista jamás acosarían descalificarían a un ciudadano por su manera de pensar pero ellos si han hecho de eso una campaña intensa entre los muertos que hemos tenido en estos días de intensas acciones foquistas terroristas hubo varios en este caso digo uno emblemático la madre del gobernador de Yaracuy una señora de 89 años fue acosada con las cacerolas en su vivienda no podía salir estuvo muy asustada y muere de un infarto pero pasó en varios sitios el acoso es tan brutal tan bárbaro en el Zulia un director de orquesta un anciano también del partido comunista sale para impedir una barricada porque no dejaban salir a una muchacha que iba embarazada tenía que ir al médico él es un un anciano en silla de ruedas carga su perra van hacia el sitio comienza a pelear cree que porque es anciano lo van a dejar pero entonces lo agreden y lanzan a la perrita al fuego delante de él esas cosas fueron son actos permanentes es decir el tema de convertir a un sector de la población en un ser deshumanizado justamente quiere revertir lo que ha sido una de las grandes fortalezas de nuestra revolución es decir hay algo en nuestro pueblo muy vinculado a a la fortaleza moral espiritual humanista de nuestro pueblo que ha impedido que sus campañas de odio de miedo permeen en la mayoría de la población han intentado actos de provocación para generar la guerra de perros que justificaría una intervención eso no ha tenido respuesta por parte de la mayoría de nuestro pueblo pero entonces han intensificado la campaña de odio en los sectores de las clases medias altas pero con mucha fuerza nunca habíamos vivido experiencias de atrocidades como esta es la deshumanización y aquí hay una cosa que es muy fuerte que es todo el tema de la cultura del paramilitarismo colombiano que ha penetrado a estos sectores de la sociedad y en las barricadas no solamente se talaban se cortaban árboles que se llegaron a cortar 5.000 árboles más de 5.000 árboles con sierras eléctricas tenían sierras eléctricas justamente para que es un código del horror del terror en Colombia que se corta a la gente en pedazos se lanza y ha sido una práctica de terrorismo brutal del paramilitarismo colombiano pues en este caso las sierras eléctricas estaban allí para los árboles pero los animales domésticos eran guindados en las barricadas quemados ahí en público y eran los símbolos de esa derecha eso no pasó como decía ayer en ninguna comunidad popular eso pasó en las zonas de clases media altas en la gente que no quiere ver ni una basurita en la calle en la gente que tiene el ornato especial en la gente que tiene la super casa que está todo impecable pues toda esa gente celebraba la basura el horror el humo los cauchos quemados y que además controlaran las vías señores que hemos capturado mercenarios como les decía norteamericanos centroamericanos mercenarios europeos mercenarios de los países árabes hemos encontrado gente con código rojo hay un consumo brutal de drogas en lo que fueron esos focos y sin embargo la gente estaba feliz de tener esa limitación que impidiera que los marginales o los chavistas entraren en ese cerco en esa barricada brutal de horror entonces que lógica comunicacional y mediática permite que alguien se deshumanice de esta manera que se cultive el odio una de los de los señores que participó desde Miami porque se establecieron estrategias comunicacionales hay una sello una capacidad que tienen los teléfonos un sistema a través del cual tú puedes estar conectado en cualquier momento los teléfonos dejan de ser teléfonos para convertirse en una especie de radio y de códigos que les terminaban permitiendo comunicarse desde Miami directamente con todos los que participaban en la guarimba o estaban en una comunidad es decir la empresa de servicios tecnológicos facilitó el uso de este de este instrumento para que la gente pudiera conectarse entonces se recibían órdenes desde Miami y una de las órdenes era justamente lo de poner guayas en la vía pública y los ciudadanos motorizados se degollaban al pasar por estas guayas que eran invisibles porque eran pequeñísimas solo este ninguna persona en una moto a una velocidad puede imaginar que lo que la espera es algo para cortarle la cabeza todas estas prácticas se hicieron pero lo que es lo que es importante decir es por qué en un diseño nacional e internacional mediático tan grande con elementos tenían explosivos armas tenían un nivel de organización militar estas operaciones de terrorismo de guarimba no eran improvisadas habían sido planificadas funcionaban en escuadra sabían cómo movilizarse tenían detectado a todo el mundo era una planificación militar muy bien orquestada cómo pudo el pueblo venezolano derrotar una expresión de violencia tal con el señor Barack Obama declarando contra Venezuela y el señor Kerry y la señora Roberta Jacobson y nosotros teniendo los medios enemigos dentro de nosotros mismos como en medio además de una guerra económica intensa muy fuerte de las más graves que hayamos vivido con todo el tema del contrabando de extracción de los mecanismos de acaparamiento de especulación del mismo modelo rentista económico nuestro que nos dificulta nos debilita para dar respuesta cómo logramos derrotarlo allí yo creo que es importante la reflexión en el tema comunicacional humano el poder mediático es un poder gigantesco las plataformas que tiene el capitalismo para controlar pero existe una fuerza en la comunicación humana que nosotros no debemos subestimar que tenemos que tratar de garantizar que esos vínculos humanos permanezcan tenemos que construirlo y que aflore lo trascendente lo importante lo afectivo los valores más hermosos de nuestra humanidad tienen que estar allí nosotros hemos enfrentado entonces un ataque brutal ahora los señores del senado que han propuesto sanciones una ley especial para sancionar a venezuela que han otorgado los 15 millones de dólares para las ONG para los partidos opositores en nuestro país ya ellos han dado muchísimo más dinero y sobre todo a través del narcotráfico y el paramilitarismo pero que hoy lo hacen abierto hoy acusan de permitir una ley especial de guerra cibernética con nuestra población ya no es solamente todo el bombardeo de sus medios todo el plan internacional sino que ahora van a perturbar las señales radioeléctricas de nuestro espectro es decir desde con perturbadores de señal hasta con aviones droide van a tratar de impedir que los medios que tengamos nosotros puedan mantenerse es una acción brutal nosotros llegamos a recibir ataques a nuestras páginas web a nuestras plataformas hasta 10 millones de ataques en un día cosa inaudita nunca imaginamos que podían hacer eso con la intención de tumbar las redes y acusar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de impedir el acceso a internet de impedir el acceso a las redes sociales es decir ellos las tumban nosotros logramos defender y mantener la conexión a internet entonces no es solo el veneno que viene de ellas que ya es bastante sino también una campaña para decir que nosotros impedimos la libertad de expresión pero también para impedir que nosotros emitamos contenido desde lo que ha sido nuestra guerra de guerrillas comunicacional es decir meternos en las plataformas del enemigo para tratar de generar contrainformación a la mentira mediática esto implica que hay un plan de un alcance gigantesco en contra del país solo puede justificarse si están preparando las condiciones para una injerencia para una intervención de allí que el esfuerzo comunicacional que nosotros hacemos porque salga la verdad solo puede ser amplificado en el mundo con actos de solidaridad como el que compañeros ustedes están haciendo ahorita quiero poner un ejemplo antes de terminar porque no se quebra ahí ajá tengo 5 minutos en enero nosotros hemos derrotado a la derecha en 18 oportunidades veníamos de un triunfo extraordinario hacía pocos veces el 8 de diciembre del 2013 logramos una victoria en el 76% de las alcaldías en el 85% de los consejos municipales e inmediatamente se activa en enero de nuevo la salida el golpe pero que lo activó para que vean como el tema mediático tiene instrumentos de acción directa que van a más más allá de lo ideológico o lo comunicacional para generar matrices y estados de desbordamiento social como uno de los ataques fuertes contra la república es la guerra económica la guerra mediática pero ahí otro el saboteo en los servicios pero también está el tema de la inseguridad y la violencia que como hemos dicho tiene mucho de influencia de las organizaciones paramilitares colombianas y del narcotráfico en nuestro país que ha instalado niveles de violencia que nunca habíamos vivido en la república bueno antes de que ellos lanzaran el plan de la salida de Nicolás Betellá en enero hubo un acto de violencia que exacerbó a los sectores de la clase media eso fue el asesinato de una joven actriz que venía de hacer una novela muy popular y que fíjense ustedes cómo funciona esto ella va a Venezuela a hacer turismo con su familia y ella cuelga en Facebook y en Twitter y en las páginas y en las redes todo su recorrido entonces había un seguimiento del recorrido de la joven a través de las redes sociales esta joven que con la gente se identificaba de repente un día en enero entonces es víctima de se le tranca en una vía en una carretera para robarle el vehículo ellos no abren el vehículo y les matan a ella y al esposo y hieren a su pequeña hija eso generó un acto brutal de violencia inaudita es decir por un vehículo pero fíjense lo que tiene como impacto en el imaginario era una joven actriz reconocida no era cualquiera eso le puede pasar a cualquiera pero no a una joven actriz que además venía siendo seguida por usuarios de las redes sociales lo cual generó una perturbación en toda la sociedad venezolana es un acto muy doloroso pero ese fue el detonante el activador de la salida y de la violencia comenzó a partir de ahí un momento de decir ya este gobierno tiene que terminar de inmediato aunque se hayan capturado las personas hay todavía muchas cosas por explicar porque digo es un hecho muy particular inmediatamente viene la salida y vienen las violencias de estas acciones terroristas que eran cubiertas en vivo y en directo por CNN por redes y por medios internacionales que estaban allí desde antes del 12 de febrero preparados para la cobertura de la salida se instalaron en nuestro país todos los medios todas las tracciones nacionales mediáticas en transmisiones en vivo especiales donde CNN por ejemplo era el convocante a las acciones foquistas es decir era un plan mediático de mucha intensidad que tuvo otro detonante que es importante revisar les decía para Venezuela por mucho tiempo las Mises el tema de los concursos de belleza tuvo un espacio importante entonces aquí una de las Mises que está en Suecia creo monta una página de Mises del Mundo Sos Venezuela todas las Mises apoyando a Venezuela resulta que ella declara luego en CNN que fue algo milagroso lo que sucedió ella había colgado su página todavía no se había metido mucha gente la gente no entendía las Mises lo que significaba esto la importancia de esto y ese mismo día cuatro horas después de que ella colgó su página en internet y abrieron su blog y todo esto pues se produce la muerte de una chica Génesis Carmona en Carabobo en una concentración de la oposición esta chica fue asesinada pero la bala viene del grupo con el que ella estaba la distancia determina que fue parte de la gente que estaba a su alrededor y fue un asesinato selectivo porque fue disparada a la cabeza en el momento que dice esta joven que es la creadora de la página que en el momento que se sabe de la muerte de Génesis Carmona miles de Mises en el mundo se incorporan al plan Sos Venezuela Mises del mundo Sos Venezuela entonces aquí hay toda una cosa en la que todos los actores de Hollywood desde Madonna hasta todo el mundo se pronunciaba y salía en la alfombra roja diciendo Sos Venezuela hubo pronunciamientos de músicos de actores de deportistas era generar artificialmente la satanización la descalificación y convertir a Venezuela en un falso positivo de violación de derechos humanos pero además con personajes medulares que están muy ligados a los sentimientos de la gente como son los actores entonces es importante que entendamos lo que está detrás de todo esto como estaba tan montado que en un mes nosotros estuviésemos tumbados pero no era para poner un gobierno no es que la derecha crea que pueda llegar al poder la derecha quiere generar una situación de guerra para el exterminio de población la única forma de limitar de impedir de la continuidad de la revolución bolivariana es matando gente necesita destruir el estado nación que es Venezuela por eso parte de lo que fueron los focos terroristas en Táchiras y en zonas de la frontera con Colombia ya tenían una propuesta como secesionista de separación de ruptura hasta territorial de la república entonces para borrar la memoria histórica de un pueblo que hace 200 años se planteó la transformación del mundo que fue capaz de pensar en la necesidad de un mundo en equilibrio sin imperio que planteaba la igualdad la ruptura con la esclavitud y que esta patria grande nuestra iba a ser una nación de repúblicas libres capaces de ser reconocidas en el mundo no por sus riquezas no por su extensión sino por sus virtudes por la posibilidad de dar felicidad a un pueblo esa nación quieren exterminarla en este momento los Estados Unidos y yo quiero hacer énfasis en esto porque una campaña internacional de esta magnitud que uno llegaba a hablar con compañeros de izquierda que también se habían creído el cuento entonces decían bueno imagino que están violando los derechos humanos por la situación que se está presentando en Venezuela decíamos no la mayoría de los muertos son nuestros ahí hay fíjense ustedes planes para tocar al componente de la fuerza armada se asesinaban capitanes que eran ejemplos más bien primeros de su promoción que eran reconocidos por su grupo se asesinan a un capitán pero luego se le dice a la fuerza armada mira como los matan y ustedes dejan libre a la gente es decir mira como están matando a los militares a los policías la mayor cantidad de heridos por balas son la gente de los cuerpos de seguridad porque la derecha tenía francotiradores en sitios claves que no solo asesinaba a los civiles que intentaban impedir barricadas asesinaba también a gente que estaba dentro de la protesta pero asesinó y disparó contra los cuerpos de seguridad y sobre todo contra personal militar el asesinato de militares tiene mucho más tiempo de personas uniformadas que son asesinadas en la calle inexplicablemente esto queriendo perturbar la unidad cívico-militar es decir aquí hay un gobierno que no te defiende este ya no es Chávez no es militar aquí ustedes están más bien desprotegidos si actúan los meten presos porque obviamente quien viola derechos humanos nosotros actuamos con mucha fuerza contra un violador de derechos humanos y están presos los que han sido involucrados de alguna manera en una acción contra un civil entonces el intentar resquebrajar la unidad cívico-militar ha sido uno de los planes nosotros logramos desmontar un golpe de estado que tenía como fase principal el asesinato del presidente Nicolás Maduro el magnicidio pero donde habían involucrado a un sector de la fuerza armada que fue detenido y fue develado porque los jóvenes y porque compañeros de la fuerza armada que es una fuerza armada patriótica develó lo que estaba haciendo la derecha tocando a estos sectores entonces se logra desmontar el golpe pero obviamente aquí hay mucho más en contra de Venezuela no han podido con Venezuela por la fuerza moral de nuestro pueblo por la fortaleza de nuestras instituciones porque tenemos un proyecto es difícil que nos siembren incertidumbre desesperanza desasosiego porque tenemos el programa de la patria sabemos para dónde vamos desde hace tiempo ese ha sido nuestro objetivo recuperar la patria y construir el socialismo y desde allí no nos saca nadie pero la guerra es intensa y solo con la solidaridad teniendo comunicadores en el planeta entero lograremos la total victoria gracias